¡Suscríbete! No es tan fácil abrázame Si te importo si me quieres solamente para ti Si te traigo todavía si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se destroce vida mía de mí Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor que la noche es mía Abrázame Hazme amor, el amor lléname de vida Hacemos como amantes de arriba de la mente Tus caricias son muy frías, no te siento ¿Dónde estás? Y tus besos son de lleno que suceden ¿Dónde estás? No me digas que son ciegas porque no tienes motivo Abrázame 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 Hazme amor, el amor que la noche es fría Abrázame Hazme amor, el amor lléname de vida Seamos como amantes de ahora en adelante Abrázame ¡Habrá! 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 ¡Habrá!